Tribulaciones, lamentos y ocaso de un tonto rey imaginario o no. 1973. Se trata de otra fantasía en tiempo cinematográfico que estuvo inspirada en una película francesa sobre un rey que Charlie vio en casa de María Rosa Yorio. La historia tiene una dinámica y una acción bien determinadas, con una secuencia argumentativa que la vuelve invisible o fácil de ser imaginada. Al escuchar la canción uno puede ir dándoles forma a los personajes, a los paisajes y a las acciones. Por supuesto que la narración tiene una carga de sentido con una importante profundidad crítica, en donde señala la banalidad con la que viven ciertos gobernantes, la ignorancia que tienen sobre los verdaderos problemas de su gente y el hambre y la pobreza que se instalan de manera inversa a la opulencia de la clase dirigente. En algún momento la reacción llega sin que esos gobernantes puedan comprender lo que sucede. El narrador de la historia habla en primera persona. Se trata de un rey que vive cómodamente en su mansión, rodeado de la cohorte de aduladores, snobs y fiesteros. Desde el palacio se veía el mar y en el jardín la corte reía. Teníamos sol, vino a granel. El rey asume su ignorancia, aunque muy bien no lo conocía. Y reconoce haber escuchado que el pueblo tenía hambre, pero eso no parece conmoverlo. No los oí. ¡Qué vil razón! Les molestaba su barriga. El tema no fue escrito para ninguna situación en particular, pero su estructura responde a casos repetidos a lo largo de la historia, en la que quienes gobiernan creen pertenecer a una casta superior, ser incluso elegidos por los dioses, o estar en el cumplimiento de algún plan divino. Así lo dijo Dios. Yo era el amor, la luz divina. Más tarde o más temprano el escarmiento llega, y si los gobernantes tuvieran la capacidad de escuchar, posiblemente la vindicta pública les enviaría algún mensaje previo a la revolución. Pero la sordera y la ceguera parecen ser los atributos de los déspotas, así es que cuando se enteran de lo que sucede, ya es tarde. La corte, al fin, fue muerta sin piedad, y mi mansión hoy es cenizas. La canción concluye como toda fábula aleccionadora, y la justicia impera. Incluso con quienes en algún momento se piensan indestructibles e inmortales. Yo era el rey de este lugar. Tenía 100 capas de seda fina, y estoy desnudo. Si quieren verme, bailando a través de las colinas.